La historia de la América es una historia de pasión. Es demostrar que eres el más grande. Paradójicamente, la América es el equipo que más fracasa. La América le ha hecho bien al fútbol mexicano. La empresa que está atrás es la que le ha hecho daño. La América es el equipo del poder. Esta se defiende por la vida. Son endereídos. Son insoportables. Todos los demás equipos, lo único que intentan es ganarle a la América. No cualquiera juega en la América. Tienes mucha presión. Es cierto que la América de la actualidad no está en su mejor momento. Decía que era una maldición. ¡Venga con todo, carnal! Lo más importante es esto. Vas a tropezar, pero siempre hay revancha. Se trata de un equipo que se enfrenta todos los días contra sí mismo. Si yo no gano, no solamente me matan, me echan del país. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!